El 13% de los cooperantes internacionales que participan en situaciones de todo el mundo provienen de Castilla y León. Son más de 350 las personas que se desplazan a puntos de crisis o conflicto para cooperar de distintas maneras. El conflicto de Ucrania o los terremotos de Turquía y Siria han sido algunos de los episodios de emergencia más recientes que han requerido de su ayuda. Hoy se ha reconocido en León la labor de gran parte de ellos con el acto celebrado por la Junta con motivo del Día del Cooperante de este año. Buenas tardes, ¿qué tal? Comenzamos nuestro informativo con ese acto que se ha llevado a cabo este año en León. Antes vamos con los titulares que nos ha dejado este lunes 9 de septiembre. La Asociación Leonesa con las Enfermedades de la Sangre lleva más de 30 años con su labor de visibilizar y acompañar a quienes sufren de estas enfermedades. El próximo domingo, 22 de septiembre, vuelven a salir a las calles con su carrera Corre por la Vida con el objetivo de recaudar fondos, pero también como una forma de felicitar a los donantes y miembros y reivindicar su causa. Pleno de la Diputación con el que ha aprobado una nueva modificación de crédito de 12 millones y medio de euros. Con esta inversión, 4 millones se destinarán al Instituto Leones de Cultura, siendo 3 para el programa de recuperación y patrimonio y uno restante para el equipamiento de espacios culturales. Y comienzo de temporada del Olímpico con una contundente victoria frente al recién ascendido Bergantiños. El equipo dominó el partido desde el inicio con una posesión casi total y un juego ofensivo imparable. Las locales mantuvieron el control y aseguraron una victoria por 5-0. Con esta victoria, el equipo leonés suma sus primeros tres puntos y deja su portería a cero defendida por Alba Sánchez. El Grupo Municipal del Partido Popular de León critica la aprobación del proyecto de mejora de seis rotondas de la ciudad por optar por materiales inertes en lugar de vegetación. Según el PP, esta decisión contrasta con la tendencia en otras ciudades de España que sí que apuestan por plantas locales y resistentes. Señalan que el equipo de gobierno que se presenta como ecológico y sostenible actúa en sentido contrario al no incluir elementos naturales en estas reformas. El PP argumenta que la elección de materiales inertes como el asfalto o el hormigón, en lugar de vegetación y árboles, hace que León sea una ciudad menos verde y también menos resiliente a las altas temperaturas. Como ya ha hecho en otras zonas de la ciudad, José Antonio Díez apuesta por el hormigón y cierra la puerta a dotar de más espacios verdes a nuestra ciudad. Ya lo hemos dicho muchas veces sobre muchos asuntos. El alcalde predica una cosa y hace la contraria, siendo todo por paranda. A diferencia de lo que sucede en el resto de ciudades de España, donde la tendencia es incrementar los espacios verdes y el número de árboles, los socialistas llenan la ciudad, nuestra ciudad, de hormigón, de áridos y de toda una serie de materiales inertes. Esta mañana se ha celebrado pleno extraordinario en la Diputación de León con el que se ha aprobado una nueva modificación de créditos de 12 millones y medio de euros. Con esta inversión, 4 millones se destinan al Instituto Leonés de Cultura, siendo 3 para el programa de recuperación de patrimonio y uno restante para el equipamiento de espacios culturales. Los 8 millones y medio restantes del crédito aprobado esta mañana se destinarán a la red de carreteras de la provincia. Con la modificación aprobada por unanimidad en el Pleno desde lunes, el presupuesto de la Diputación de León se sitúa ahora en 418 millones de euros. El 13% de los cooperantes internacionales que participan en situaciones de todo el mundo provienen de Castilla y León. Hasta 354 personas se desplazan a puntos de crisis o conflicto para cooperar de distintas maneras. Son 30 años de políticas públicas por parte de la Junta para combatir la pobreza en todo el mundo. Hoy se han homenajeado a los profesionales que trabajan con algunas de las sociedades más vulnerables en conflictos de todo el planeta. Algunos de ellos han compartido sus experiencias en contextos como los acuerdos de paz en Colombia, la crisis de Ucrania o el terremoto en Siria y Turquía. Además, se ha presentado un nuevo programa de cofinanciación de acciones solidarias para empresas y ayuntamientos y se recuperan los programas de voluntariado en cooperación internacional. Nosotros tenemos un cuarto plan director de la Junta de Castilla y León donde establecemos los países en los cuales desarrollamos. Y además, también tenemos unas ayudas humanitarias que están pensadas en casos de emergencia. Hemos actuado en los terremotos de Siria, hemos actuado también en lo que ha derivado del conflicto de Ucrania y estamos presentes en muchísimos países. Y en cuanto a los cooperantes, Castilla y León aporta a España en torno al 13% de cooperantes internacionales. Estamos hablando de 354. Tenemos una gran cifra, lo que demuestra el compromiso de esta tierra con los cooperantes y con la cooperación al desarrollo. Fue la emergencia que se dio con el terremoto de febrero del año pasado en Turquía y en el norte de Siria. Y las situaciones que siempre te puedes encontrar en estos entornos, pues una incertidumbre ante lo que te vas a encontrar, esas situaciones catastróficas, ese caos, que hay que gestionarlo. Pero para eso también tenemos luego nuestros momentos de exposición, de debriefing, de tratamiento psicológico, para que a nivel interno también podamos sobrellevar esas situaciones. Y a nivel profesional, pues que podamos solventarlas como es debido. La Asociación Leonesa con las Enfermedades de la Sangre lleva más de 30 años con su labor de visibilizar y acompañar a quienes sufren de estas enfermedades. El próximo domingo, 22 de septiembre, vuelven a salir a las calles con su carrera Corre por la Vida con el objetivo de recaudar fondos para sus programas, pero también como forma de felicitar a los donantes y miembros y también de reivindicar su causa. Llegar a los más jóvenes para fomentar la donación sigue siendo uno de los mayores retos para la asociación. Coincidiendo con el Día del Donante de Médula Ósea, Alcles celebra el próximo 22 de septiembre la undécima edición de su carrera Corre por la Vida. Y yo siempre lo digo, yo gracias a ti yo vivo, yo vivo gracias a un donante. Entonces el salir a la calle es un poco, pues, que la gente nos vea. Hay que tener en cuenta que dentro de las enfermedades nosotros somos una, estamos catalogados con enfermedad rara, pero no por raros en sí, sino por el número de enfermedades que hay. Quiere decir que hay poca gente. ¿Y eso qué quiere decir? Que hay poca visibilidad. ¿Qué quiere decir? Que hay que trabajar mucho más fuerte para que haya más donantes. El registro de donantes de médula ósea señala que la edad del donante debe estar comprendida entre los 18 y los 40 años. Sin embargo, llegar a la población más joven es uno de los mayores desafíos que buscan solventar. Y nosotros, el RETMO, hace ya unos años que nos exigen, digamos, que los donantes sean de 18 a 40 años para que sean donantes. Y llegar a la gente joven es muy complicado. Y llegar a la gente que no pasa por todo este proceso es muy complicado. Y entonces, por eso, nos tenemos que inventar días especiales o momentos especiales para que estemos en la calle y la gente nos apoye. Yo fui joven, como todos. Y en ese momento tú no estás pensando en que puedas tener una enfermedad, ¿no? Pero, mira, hay una frase que dice una de nuestras colaboradoras que todo lo bueno llega, pero todo lo malo puede llegar también. Y entonces yo entiendo que la gente joven está en un momento en que no está pensando en eso. Y cuando llegan sí que es cierto que se implican mucho. Porque cuando llegan algún familiar, algún hermano o alguna cosa cercana, es gente que se implica mucho. La gente joven... La carrera no solo busca recaudar fondos, sino también concienciar sobre la importancia de la donación de médula ósea y la lucha contra las enfermedades hematológicas. Alclés lleva años trabajando para apoyar a los pacientes y sus familias, ofreciendo servicios de acompañamiento, apoyo psicológico y asesoramiento. El apoyo de psicólogos, todo el apoyo de los trabajadores sociales, que es fundamental. Porque siempre, cuando tú tienes una enfermedad de este tipo, cuando te llega, no solo es que tú estés enfermo, o sea, no solo te implicas a ti, a tu problema, implica a toda la familia, a tu trabajo, a tu situación. Y entonces, pues, hay una gran red que necesitas que te apoye. La carrera del próximo domingo, 22 de septiembre, cuenta con dos modalidades con salida y meta en la plaza de San Marcos. Las inscripciones tienen un coste de 10 euros y pueden realizarse en el Centro Comercial Espacio León, en la sede de Alclés. El taxista, que había sido detenido hasta en dos ocasiones la semana pasada, después de fugarse y quedaba en libertad, ha sido arrestado de nuevo. Esta vez, el incidente ha ocurrido en dos bares del Centro de León, donde el hombre entró con un cuchillo y comenzó a amenazar a los presentes en los establecimientos antes de huir. Fue detenido en la zona de Guzmán por atentado contra la autoridad, lesiones, amenazas y el incumplimiento de una orden de alejamiento. El taxista había quedado en libertad el pasado viernes bajo medidas judiciales no concretas. La Policía Nacional lo había detenido previamente por conducir de forma temeraria y chocar su taxi en la Virgen del Camino. Además, sus publicaciones en redes sociales, como un vídeo a menores mientras hacía una serie de comentarios, llevaron a un refuerzo del dispositivo policial que terminaba con su detención en Santa Marina del Rey después de un incidente en una gasolinera. Un motorista fallecido este domingo después de chocar contra un guardarraíl a la altura de Maraña. El accidente ocurría a la una del mediodía de ayer y el impacto dejó al motorista inconsciente. El servicio de emergencias movilizó rápidamente al equipo médico de Riaño y a la Guardia Civil, que solo pudieron confirmar el fallecimiento del motorista en el lugar del accidente. El motorista se suma a las tres víctimas mortales que se han cobrado las carreteras de León durante este verano. Buenas noticias para el Osezno de Barniedo, que ya ha sido trasladado al recinto de aclimatación de osos pardos de la Junta, que se ubica en Valsemana. Gracias al trabajo de los agentes medioambientales, celadores, veterinarios y personal de la Patrulla Oso, el traslado se realizó sin complicaciones y ya se encuentra en las instalaciones de nuestra provincia. Durante las próximas semanas se comprobará su evolución y su aclimatación como paso previo a su reintroducción en el medio natural. El Osezno fue rescatado en Barniedo de la Reina con quemaduras en sus extremidades y ha estado curándose durante un mes en el Centro de Recuperación de Animales Silvestres de Valladolid. Fue encontrado por agentes medioambientales y la Patrulla Oso tras el aviso de un vecino y pertenece a una familia de una osa con tres crías localizadas en el entorno de Barniedo de la Reina, que se vio afectado por un incendio forestal el pasado 27 de julio. Villaquilambre cerró ayer la temporada de verano de la piscina municipal con una jornada en la que los vecinos pudieron acudir en compañía de sus mascotas. Ha sido la primera edición del piscicam Villaquilambre que desde las 10 y media de la mañana y hasta las 2 de la tarde permitió que los perros, que normalmente no tienen acceso a las instalaciones, disfrutaran de una mañana junto a sus dueños y las demás mascotas de la localidad. También contaron con una exhibición de perros de rescate o con una clase de socialización canina. Hoy es un día para las mascotas, para los dueños de las mascotas, porque nos lo pidieron ellos y aquí estamos, ya ves, acabamos de abrir la piscina y ya tenemos un montón de gente por aquí. Tenemos una exhibición de perros de socorrismo en agua, tenemos unas clases de socialización de los perros y luego sortearemos unos regalillos también entre toda la gente que vino. Está el veterinario en la puerta, que todos los perros que entren y accedan tengan los papeles en regla y no haya ningún problema, con lo cual a disfrutar de un día estupendo. Y hasta aquí llega la actualidad informativa de hoy en nuestra ciudad. Ahora vamos con los deportes. Nuevo Cupra Formentor por 35.900 euros. Empate entre Cultural y Real Sociedad B, que mantiene como líderes a los leoneses por tercera semana consecutiva. Comenzarían marcando los blancos con un tanto de penalti de mano justo, pero un gol desde 30 metros de los Donostiarras en la segunda parte significó el reparto de puntos en el Reino de León. Ahora los leoneses han comenzado los entrenamientos de cara al choque del próximo domingo ante el Zamora. Será la segunda salida de los leoneses en la temporada. La Federación de Peñas Culturalistas, ante el cambio favorable de horario, ha organizado viaje a la Ruta de la Plata para animar a los de Yona. Y en balón mano, grandes noticias. Tras cuatro años de ausencia, la Banca de Mar regresa a Europa tras imponerse al Braga por 31.27 en la vuelta de la ronda previa de la Copa EHF. Los de Dani Gordo remontaron el 23-21 en contra de Portugal y tras un encuentro que no se decidió hasta el final, un 7 metros a falta de 5 segundos, sentenció un partido para volver a la competición del viejo continente. Y a partir de ahí, pues sí, efectivamente, contestando a tu pregunta, pues son los días que uno se alegra de haberse hecho socio de la de Mar, desde hace muchos años, ¿no? Los que tenemos la suerte de estar ahí abajo, pues lo vivimos en primera persona. Sufrimos mucho. Yo es de los partidos que más responsabilidad tenía, y lo he notado. Las semanas, yo reconozco, han sido muy duras, muy pesadas, porque la magnitud de lo que nos encontrábamos aquí era terrible. Pero, por otra parte, yo he notado al grupo que sabía lo que tenía que hacer. Oye, la meteremos, no la meteremos, pero no hemos tenido ni una pizca de ansiedad, no hemos fallado más balones que otros días. Bueno, pues estamos en construcción, el landing, que se dice ahora, pero bueno, yo creo que todo el trabajo que se ha hecho con estos tíos, ellos lo han sabido coger, y bueno, pues ahora somos merecedores de estar en esa siguiente fase de grupos. Y comienzo de temporada del Olímpico con una contundente victoria frente al recién ascendido Bergantiños. El equipo dominó el partido desde el inicio con una posesión casi total y un juego ofensivo imparable. Alba Fariza destacó con dos goles, mientras que Joel Driparra añadió un tercero antes del descanso. A pesar de algunos intentos de contraataque por parte del Bergantiños, las locales mantuvieron el control y aseguraron una victoria por 5-0. Con esta victoria, el equipo leonés suma sus primeros tres puntos y deja su portería a cero, defendida por Alba Sánchez. El próximo sábado, el Olímpico se enfrentará a Lóstrego en Tierras Gallegas. Nuevo Cupra Formentor por 35.900 euros. Descubre más en CupraOfficial.es Conocemos ahora la situación del radar móvil de la policía local Mañana en León. Durante la mañana estará ubicado en... Ahora vamos con el pronóstico del tiempo para mañana martes en la provincia. Comenzamos en Villablino, donde continúa en la semana con cielos soleados y despejados por completo. Las temperaturas se mantienen con mínimas que alcanzan los 6 grados y máximas que rondan los 24. Este martes en Ponferrada amanecen con sol imponente que se mantiene durante toda la jornada. Para mañana los termómetros marcan máximas de 28 grados, mientras que las mínimas rondan los 10. Nos vamos a Astorga, donde siguen la semana con presencia de nubes que van desapareciendo. Las temperaturas máximas rondan los 27 grados, mientras que las mínimas se sitúan alrededor de los 9. Situación muy similar en La Bañeza, donde este martes el sol se impone durante toda la jornada. Para mañana los termómetros se mantienen con máximas que alcanzan los 27 grados y mínimas que no bajan de los 9. Los vecinos de Carrizo de la Ribera también podrán disfrutar de un día mayormente despejado. Para este martes la temperatura máxima se sitúa en 26 grados, mientras que las mínimas alcanzan los 10. En Santa María del Paramo amanece en con sol aunque estará acompañado de intervalos nubosos. Para mañana martes los termómetros marcan 26 grados de máxima, mientras que las mínimas se sitúan en 10. Seguimos en León, donde este martes el pronóstico indica cielos mayormente soleados. Mañana se espera que las temperaturas se mantengan con máximas de 26 grados y mínimas que rondan los 10. Este martes en La Robla la situación es similar con cielos mayormente despejados. Se previo un ligero aumento en las temperaturas de este martes con máximas de 24 grados y mínimas que rondarán los 9. Los vecinos de Riaño amanecen con cielos soleados y sin rastro de nubosidad. Para mañana martes los termómetros marcan máximas que apenas llegan a los 20 grados, mientras que las mínimas descienden hasta situarse en 8. Terminamos en Sahagún, donde este martes la situación es muy similar con sol acompañado de ligera nubosidad. Para mañana se prevén máximas de hasta 25 grados y mínimas que rondan los 10. Y con esto terminamos por hoy nuestros informativos. Gracias por acompañarnos y nos vemos mañana a la misma hora aquí en La Nueve. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!